Buenas a todos, estamos en Master X Master y voy a enseñaros la mazmorra semanal, que esta no la grabé, que son las catacombas calomianas, suena fatal eso. Que es donde se consigue a Raidlock, que es el primer que yo conseguí de los héroes con millas exclusivos de mazmorra. No me gusta PABV, igual PABVP está muy bien Raidlock, hablando PABVP va a haber... Las Rankeds esta semana las ponen, así que igual por Rankeds. He jugado un poco de PvP y arraso, no quiero echarme flores, pero es que arraso, o sea, los juegos que he jugado contra gente, porque normalmente lo que hago es jugar contra CFU para farmear los... Los desafíos, los desafíos de la panora, tío, estaba ahí un supermuerto por dentro, que te pensaba. Lucía en bots, porque supuestamente era más rápido y tal. Y bueno, he descubierto dos cosas en PvP de contra gente. Primero, la gente es malísima. Y segundo, Shizuka está rota. Si te toca a alguien con Shizuka más te vale que no sepa jugar. Que al menos no sepa dar la cup a stunear. El dash ese que es instantáneo. Si te pide al lado de la o de espada te stunea, o sea, y encima tiene la borracia. Que es lo estúpido de Shizuka, en serio. Te pega tres veces, ¿sabes? Tienes ahí un dot de unos 6-7 segundos que te va haciendo 200 daños por segundo. Te mueres solo, o sea, te mueres. Te puede pegar tus hostias y te puede ir a su base, que mueres. Bueno, hablando de la mamá borrasta, tienes a Ritlock como compañero. El cual no es muy listo y va directamente a sincerarse los enemigos. La pelea contra el boss mola. Aquí salen varios enemigos, lo cual tienes que matar. Y demás, va a seguir avanzando. Este es el boss de la zona. El hombre este. Podría estar haciendo el focus de Ritlock, pero bueno. De hecho, Shizuka lo ha reventado. El hombre está pegado muy fuerte. Lo malo estaba en borra. Con jugar muy bien en defensa es difícil. Porque Ritlock también cuenta como persona. Y como veis, Ritlock muere mucho. Punto bueno de esto, Ritlock puede sobrevivir. Ritlock, tanto que sea como quieras. Lo que he hecho aquí es desactivar unas trampas que estén todo el rato en el suelo. Lo que es importante para no hacer buena movilidad aquí. Estos enemigos, los caballeros, hacen el grito ese de batalla y se curan bastante. Y no puedes tener los dañitos durante un rato. Puedes dañarlos, pero hacerles 5 daño por golpe no es demasiado, diría yo. Si es un pasillo estrecho y te ponen un marquero y un mago drena vida. Por cierto, los magos drena vidas... O te ganan Drainlade, que creo que os están ganando a mí. Bueno, si os hacen el robo de vida... Simplemente suapear de personaje o es que os sepan. Os dejan secos. Drainlade tiene una fase con torretas. Que es bastante asterota. Que tiene mucho a Oe. Y te dejan un progreso así o sí porque a Ritlock le deja hacer focus. A Ritlock le encanta hacer focus a todo lo que sea. A su modo. Hacen bastante daño, así que cuidado con las torretas. Aparte, para un personaje como yo, como MB. Es muy difícil juntar aquí. A ver, pero supongo que si por ese hombre rebota a perfiles. Así que mucho cuidado. No sé si es como se puede. ¿Has muerto? Podéis continuar. Pero como veis, a Ritlock le encanta la recuperación de la zona. Él quiere verla más cerca. Es como Link. Con Jarrón y no poderse tirarlo aquí. Quiero romperlo. Joder. Pero el tiempo es que va a hacer. Por cierto, el boss este, si tu equipo tiene buen DPS, si vas con Bonac, no te falta ni cambiar al personaje. Te da el mana entero para matarlo. Si, si, si. Te da la vida que te mata. No pasa. Lo que se está entregando la vida toda ahí. Ya os doy los support. Eso es bastante bueno para esta zona te va. Porque así, Ritlock no muere tan menudo. Bueno. Tan menudo va a morir ahora. Ahora uno debería coger el focus y para revivirlo. Pero si, Shizuka puede frustrar muchísimo a este hombre. Bueno, no disparo tres veces. Eso es posible, no ser. El arma ese tiene como muchos dos disparos cuando tienes el máximo. Me imagino que está en modo boss, porque mira, tiene como... Tiene como... Tiene como cuatro mil de vida. Si... Tengo tiempo hoy, porque estoy en un evento de dos semanas del Powerful Style de Thumboyle. Como lo digo. No. Ehm... Joder. Serios? Eso es para... Un momento si te de. Solo he dado más trabajo el support. Lo veis? Aunque seamos del elemento bueno. Las torretas estas hacen un daño bestial. Y Gmb tiene muy poca vida. Voy a swipear para que se cure, Bonac, topen la magia. De hecho, tiene mas vida, Bonac, Gmb. Y aparte me ves lentísimo Tiene menos movilidad base Y cuando dispara se lentiza un montón Le debe quitar un 10% de movilidad o algo así Mucho cuidado con este boss Con el rey Ahora veréis por qué Tiene un ataque que lanza la espada Y Te levanta, no sé dos veces Si te pega la primera te va a dar la segunda Ahora aquí hay una mini cutscene que hablan los dos Y Rilog se lanza pa'lante Cuando se lanza Rilog pa'lante empiezan a pelear La que hace el ataque es especial Se lanza No, Magdaer, lo he dicho siempre al revés Como veis MB estaba atacándole con ulti Este hombre no tiene fase clara En la que entra en weekend Entra random Así que mejor potetar cuando entre en la fase Y nunca llegas a tunear al rey Atel... 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 Albert, voy a llamarlo al rey Al rey y al rey nunca llegas a tunearlo Parece que vamos un poco lento porque mando su cuerpo Porque quieren que Rilog muera Yo lo entiendo por la puntuación Nooo, no hagas tanto Se me ha ido el buff, se me ha ido el buff Se me ha ido el buff, se me ha ido la puta Nada... Bueno, por la canción Si no, no hubiera dado tiempo matarlo Sin acceso a la semana ¿Lo veis? Esta mamora super corta, 5 minutines Aparte tiene buen equipo Rilog no ha muerto ni una vez contra el buff, lo cual es bueno Y ahora viene el dropeo Yo siempre hago una cosa Cojo una línea y tiro pa' allá, horizontal o vertical No me voy haciendo ahí Antes hacía centro, esquina, esquina, no Ahora cojo línea y que salga lo que salga La cara de la puta, la madre Hemos leído ahí un buen looteo 17 fragmentos Oh, mira, aquí en seguida Tienes que coger a Shizuka No la tengo al máximo con nada Debes subirle las 10, son muy buenas, la verdad Son muy buenas Esto es demasiado exagerado O sea, que el dash le dé 200 de daño de arma Un día de skill Después de castearlo durante un segundo y medio es demasiado bruto O sea, haces eso y la ulti debes romperle el culo a cualquiera Literalmente No sé que en PvP está tan jodidamente rota Se deben maxear eso y dejarse la cuchilla de sangrienta de base Como veis nosotros estamos posteando aquí al mago Y hombre se le ha cogido la oro a Shizuka por gracia Es que es muy fácil si le rodeas Cierrenlo bien a facilitarme la oro Por cierto, ese ataque que habéis visto de este lado es un combo Si me lanza para atrás te va a hacer el combo sinteriamente No es forma de que lo puedas esquivar A menos que hagas swap en el momento justo y quites el daño Como veis los pichos esos son... Ah, a poco de... Es lo que pasa si te hagas eso activado Activarlo porque lo están pelando en el centro todos Hoy estamos borrasando muy rápido Si tienes un buen equipo Si vas con un buen support Rigloss no muere nunca Como habéis visto Este hombre parece que ha estado muy bien con este personaje Eh, se ha puesto el vínculo de mana Que bien ¿Estás robando la mirada? No Ah, me va, me lo robas nada Lo que sé es que es eso, es que es un glass cannon, no tiene vida Ahora el hombre parece que ha sido el escudo no voy a poder parárselo con nada Lo hemos matado muy rápido lo cual es bueno No estar dando por culo Por tanto aquí nunca dejes de mover Nunca nunca dejes de mover Vaya No sé No sé No sé No sé cómo sale con el comando No sé cómo sale con el comando No sé qué hay un comando fácil de tanking No sé No sé No sé No sé Otra cosa estúpida de Shusuka El Empower de Morragi hace swap y se cambia Bueno, me lo he cambiado cuando está a punto que ahora sí que no se ha visto muy bien ¿What? Acabo de ver que está vinculado en forma de MBA ¿El chico puede vincularse con MBA? O sea, con Edenos Y cambiar es muy bueno Aparte, como veis, la pasiva de buena es que se stackea también de otros personajes Creo que ese Shusuka lo llevas con CDR O sea, para PvP, no para PvP Pero los títulos no afectan a PvP Si llevas con CDR, me voy a esperarme a Sturnear a alguien probablemente Bueno, te voy a Sturnear, que no perma, pero bastante Sturne Aparte, aquí te dan una pista que los Javiers estos, cuando van a atacarte con skills, gritan Como el que te romperá la cara, el que te va a chupar la vida, todo eso es lo que dicen Lo que habéis visto ahí es que le ha toqueado el ataque Lo que habéis visto ahí es que le ha toqueado el ataque Ya que si Shusuka tanto, cuando hace el dash o cuando tira los pinchos o solo que dejan sangrado Eh... es inmune durante estas tierras Estaba fuera, tío Sí ... ... Ese ataque hace mucho daño, si que tiene mucho hito con eso. Oh mierda, perdí el bonus. Viene a entrar en el Stump. Si quiere hacerlo una vez más, lo doy una vez más, y luego ya... Triple S. ¿Doble? Tío, que es 99 grace, eso es triple S. Esos triples, tío, a mí no me fastidies. Pues no sé si lo quieren hacer otra vez, parece que no. Pues no. Esto es la morra, es bastante, como habéis visto, sencilla, rápida. Y bastante divertida de hacer, bueno divertida, vas con un hombre lobo que tienes que proteger de sus tendencias asesinas. En serio, los niveles 66 te dan 66 de oro. Vaya chorrada. Hablando de chorradas. Tenía algo que mejora por aquí, un arma. Bueno, si es lo de... ¿Qué coño es ese ruido? Ah, ya sé. Bueno, pues esto es la morra de Riglox, espero que os haya gustado. Y nos vemos próximamente, que puede ser hoy cuando vuelva a hacer otro capítulo explicando la funcionalidad de los nodos. Y como afectan a cada personaje. ¡Chao! Chau.